Quieres ser feliz No te conformes Quieres descubrir No te conformes No me siento a gusto Con el aire frío Estás conmigo No crees que es justo Te gusto o te asusto No dejes de ser No escondas la verdad No dejes de ser Una vela que no muerde Una madre que no ladra ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos igual? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa? Quieres ser feliz No te conformes Quieres descubrir No te conformes No me siento a gusto Con el aire frío Estás conmigo No te desgusto Me gusto Me asusto No dejes de ser No escondas la verdad No dejes de ser Una nena que no muerde No me importa No me importa si no somos No dejes de ser No dejes que te dice la lengua Ponte de pie No dejes que te amarre las manos Ponte de pie No dejes que te amarre las manos Ponte de pie No dejes que te amarre las manos No dejes de ser Una bella que no muerde Una madre que no ladra ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos igual? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos normal? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos lo normal? Somos la raza que hay ¿Qué importa? ¿Qué importa? No es tanto es la verdad ¿Por qué somos igual? Somos amor y paz